Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como cambiar Instagram a negro si mi teléfono no tiene modo nocturno, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Si eres una persona con algún problema visual o si simplemente prefieres tomarte un descanso de tanto brillo en tu pantalla, es posible realizarlo mediante ciertas aplicaciones en particular o desde la configuración de tu teléfono. Si este no cuenta con el ajuste para modo oscuro o bien quieres hacerlo desde alguna aplicación en específico, hoy descubriremos cómo hacerlo desde la plataforma de Instagram. Colocar Instagram en modo oscuro es un procedimiento sumamente simple, para llevarlo a cabo solo debemos ingresar a la aplicación, si se trata de nuestro dispositivo móvil. Seguidamente nos dirigiremos a la miniatura de nuestra foto de perfil, la cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez nos encontremos dentro de nuestro perfil, lo siguiente a realizar será pulsar sobre las tres líneas horizontales que se ubican en la esquina superior derecha. Automáticamente se desplegará un menú en la parte inferior, y desde allí seleccionaremos la primera opción correspondiente a configuración. Dentro de esta interfaz encontraremos diferentes aspectos a configurar en cuanto a nuestra cuenta de Instagram, pero esta vez nos interesa únicamente cómo cambiar el modo oscuro. Entonces pulsaremos en la última opción entre estas, la cual nos dará apertura al apartado de temas. Podremos ver a continuación las siguientes opciones, claro, oscuro y predeterminado por el sistema. Lo único que debemos realizar para cambiar el aspecto de nuestro Instagram es seleccionar oscuro. De manera inmediata podemos ver cómo se visualiza nuestra aplicación. Los cambios se guardarán de manera automática, así que para apreciar mejor los resultados desde la página de inicio, solo debemos pulsar en la flecha de la parte superior izquierda para retroceder. El modo oscuro de Instagram nos brindará una experiencia mucho más agradable, permitiéndonos pasar más tiempo dentro de la aplicación sin cansarnos tan rápido. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para aleatarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego. Gracias.